Marta Tornei ha decidido dar un giro de 180 grados a su carrera profesional para volver a los escenarios. La actriz ha tomado la difícil decisión de abandonar Cámbiame para comenzar una nueva andadura profesional lejos de los camerinos de Telecinco. La sorprendente noticia se conocía este viernes justo cuando salía el nombre de Carlota Corredera como la sustituta de Tornei. La directora y presentadora de Sálvame da el salto a otro formato de la cadena donde compartirá plató con los estilistas más famosos de la televisión, Pelayo Díaz, Natalia Ferbiú y Cristina Rodríguez. Para despedirse de sus compañeros, la presentadora de Cámbiame ha querido compartir una de sus primeras imágenes en el plató junto a un emotivo texto donde daba las gracias a sus compañeros por todas las aventuras vividas. Un mensaje de agradecimiento donde explicaba que comienza una nueva e increíble etapa. Cristina Rodríguez también ha querido despedirse públicamente de su compañera y compartía la misma foto donde dejaba un bonito mensaje agradeciéndole su belleza y generosidad. Un adiós que se ha convertido en un hola para Carlota Corredera, que ya ha tenido su primer consejo de Marta Torné, que cuide de las personas que forman parte del programa porque son maravillosos.